El rey emérito Juan Carlos confirmó lo que muchos ya sospechaban. El rey emérito Juan Carlos decidió darle un giro a su vida y conectarse más con su familia. El monarca optó por estar más unido a los suyos y en este contexto, lanzó la primicia que ha paralizado a todos. Según la revista Pronto, el rey emérito Juan Carlos pasó unos días en la isla de White para presenciar el campeonato mundial de vela. No estaba solo sino en compañía de su hija la infanta Elena. El rey emérito Juan Carlos tiene un excelente vínculo con la infanta Elena. Ella es quien siempre lo apoya en todas las iniciativas que tiene su padre. El rey emérito Juan Carlos tras el evento habló con la prensa y se mostró de muy buen humor. Abrigaros, que aquí no hace el sol de Marbella, bromeó y aseguró sus ganas de regresar a España. Al ser consultado por su regreso, el monarca respondió, seguro. Abrigaros, que aquí no hace el sol de Marbella. Un sentido mensaje. El soberano se enteró de la partida de María Teresa Campos y aprovechando la presencia de los periodistas no pudo dejar de expresar su pésame a la familia Campos. Un saludo fuerte a la familia. Me acuerdo mucho de ella, dijo. ¡Congmate! ¡Aú, la USA! Marta Findadar, ¿verdad! Imp Kagero, ropa, loco, 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 de G